¡Prepárate para sorprenderte! ¡Nunca has visto una Fanta tan burbujeante! ¿Qué tenemos aquí? ¿Frutas saludables? Saca las frituras de arroz del paquete. Y rellénalo con frutos secos. Bananas, piña y kiwi. Cierra el corte con cinta de doble cara. ¿Van a comer patatas sin mí? ¡De ninguna manera! ¿Qué? ¡Estas son solo frutas secas! ¡Detenemos! ¡Renovar es divertido! Especialmente cuando puedes pintar paredes con nuestros pinceles dulces. Toma un pincel de pintor limpio y sin cerdas. Corta el cierre de una pequeña bolsa Ziploc. Ponle caramelos de goma. Pon la bolsa en el asa. Y asegúrala con cinta decorativa. Haz cepillos con diferentes rellenos. Estos pinceles de caramelo son tan lindos. No son buenos para pintar paredes, pero puedes comerlos mientras otro hace todo el trabajo. Nuestro científico loco, Alex, está buscando una nueva fórmula. Necesita algo más. Agreguemos lágrimas de unicornios. Mmm, no es así. Profesor, ¿necesita ayuda? ¡Eureka! Aquí está mi ingrediente secreto. ¡Vací a una botella de santa! Y vierte el líquido de pompas de jabón con colorante alimenticio naranja en la botella. Pega una varita de pompas de jabón a la tapa. ¡Hagamos un experimento! ¡Guau! ¡Hay tantas burbujas! ¡Es una fiesta de espuma de Fanta! ¡Puedo soplar burbujas de jabón fantásticas! ¡Hora del almuerzo! Bueno, sabe bastante mal. Pero la asistente de Laboratorio Peli Roja sabe cómo mejorar la receta. Pica champiñones, una zanahoria y pela guisantes. Rellena los moldes de helado con las verduras. Añade fideos cocidos y vierte caldo de pollo. Cierra los moldes y congélalos durante 3 o 4 horas. El suero helado funcionó. ¡Ups! Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Sopa congelada? ¡Eso es muy creativo! ¡Y sabroso! Ahora puedes comer sopa sobre la marcha. Me encantan los malvaviscos y a mi amiga le encanta el helado. Podemos combinar estos dulces juntos en un truco de verano. Coloca un malvavisco en un palito para que el helado no gotee en tu mano cuando se derrita. Ahora tus manos estarán limpias. Además, parece un nuevo postre. Pero también tengo algo interesante. Es más que un iOS. ¡Es un helado de iOS! Coloca la rejilla de un contenedor de iOS limpio en la tapa. Desinfectalo. Y pon helado ligeramente derretido. Ciérralo y deja que se congele. ¡El helado de iOS es mi maquillaje favorito! ¡Se derrite en tus labios! ¿Formas de arena hechas de azúcar morena? ¡Qué pasatiempo infantil! Te enseñaré cómo hacer un postre genial. Cubre un plato con una gruesa capa de azúcar morena. Haz una impresión con el lado exterior de un molde de arena. Rellena la forma con chocolate blanco derretido. Déjalo solidificar en la nevera. ¡Usa diferentes moldes y chocolates de colores para crear diferentes formas! ¡Aquí están nuestros frutos de chocolate sobre arena! ¡Este método de hacer postres es bastante inusual! ¡Delicioso! ¿Tu amiga no puede pasar un día en su vida sin helado? ¡Esa es una razón perfecta para hacerle una broma! Corta salchichas cocidas. Agrega colorante para alimentos blancos al puré de papas. Pon las salchichas en un cono de oblea. Coloca el puré de papas en la parte superior con una cuchara de helado. Espolvorealo con semillas de sésamo coloridas. ¡Mmm! ¡Este gran cono de helado se ve tan bien! ¿Quieres un poco? ¡Oye! ¿Qué tiene de malo? ¡Es una delicia dos en uno! ¡Postre y almuerzo! ¿Y una salchicha? ¡De ninguna manera! ¡Mi helado regular es mucho mejor! Aquí hay un truco para ayudar a sacar la semilla de una cereza rápidamente. ¡Megan, mira! Coloca una cereza en el cuello de una botella. Presiona la semilla con un sorbete. ¿Y si lo probamos con una fresa? Solo quita el centro con un sorbete. ¡Guau! ¡Qué simple! Las frutas están de moda este verano. Así que hicimos pendientes saludables para nosotros. Desdobla el cierre en un gancho de arete. Adjunta un doble tallo de cereza. Pon los pendientes en una hoja de fieltro. Haz aretes de cerezas amarillas y guisantes de la misma manera. Nuestros pendientes son orgánicos, sanos y deliciosos. Son la colección Mix Frutal. Las hierbas no son solo para las ensaladas. También puedes convertirlas en hielo. Toma un molde de hielo. Ponle eneldo, romero y perejil. Derrite mantequilla. Revuelve. Y llena el molde. Deja que se congele. Mantequilla con hierbas sabe muy bien. Y cocinar con ella es fácil. ¡Qué conveniente! Nunca eres demasiado grande para un castillo de arena. Especialmente cuando el castillo está delicioso. Muele galletas en una licuadora. Ponle trocitos de coco y de chocolate blanco. Añade leche condensada. Remuévelo bien. Refrigera la arena cinética dulce durante 10 a 15 minutos. Desmenuza galletas de mantequilla en una bandeja de aluminio. Llena un molde de arena limpia con la arena dulce. ¡Compáctalo! Voltealo sobre la arena de galletas. Construya un castillo usando moldes más pequeños. Añade conos de oblea como torres. Decora el castillo con estrellas gomosas y caramelos de colores. Haz una bandera con una oblea y un palillo de dientes y pégala en la torre central. ¡Este castillo de arena es tan delicioso! ¡Mmm! ¡Qué dulce torre! Podría comerme todo el reino. ¡Increíble! ¿No tienes nada más que verduras en tu refrigerador? Me encargaré de ellas. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estás haciendo con esas pobres verduras? Relájate. Deja que un profesional lo maneje. Corta un pepino en círculos. Saca un tercio. Corta el borde de rodajas de tomate. Y colócalas encima de los trozos de pepino. Añade semillas de sésamo negro a lo largo del borde del tomate. Haz que se vea como una mini rebanada de sandía. ¡Esto es hermoso! Los pepinos y los tomates nunca se habían visto tan hermosos. ¡Wow! ¡Estas son suficientes hierbas secas para un mes entero! ¿Cómo las mantienes frescas? Usa nuestros trucos. Pon un paquete de perejil en un vaso de agua. Envuelve el eneldo en unas servilletas. Rocíalo con agua. Y guárdalo en una nevera. Se mantendrá fresco durante mucho tiempo. Cubre la lechuga con envoltura de plástico. El verde es el color de moda de esta temporada. Esta limonada necesita algo especial. Las uvas serían perfectas. ¡Disculpe, camarero! Pon unas uvas congeladas en la bebida. Ahora es más fría y sabrosa. ¿Te gustaron nuestros trucos y bromas con comida? Entonces escribe en los comentarios qué recetas de comida de verano sabes. Y no olvides ponerle me gusta a este video. Suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte los nuevos trucos útiles y bromas divertidas en Troom Troom. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!